Echeverría tocando al sector derecho para el pique de Meli, saca del otro lado Rafael Delgado, entrega otra vez Delgado para Medina, va a central ahora, no me tocará ya del partido, pero Medina resbaló y la perdió. Y sale la contra de Acosta para Boca, le pica por adentro Jonathan Caleri, va para él, lo acompaña Chávez, que peligro, ataca Castellani, se equivocó en el último pase, pero era muy buena la contra de Boca. Tenía lectura de juego hacia los dos costados, cierró el remate, el pase Castellani. Llegó Meli, Meli al área, se frenó, un gancho, tiró de zurda, gol, 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 de Boca, de Boca, de Marcelo Meli. Entró por la derecha, el nuevo ídolo del azul y oro, que despliegue, que fútbol. Llegó hasta la puerta del área, enganchó, remató de zurda, la pelota cruzada contra el palo derecho de Caranta, en el envío de Marín. Marín, pero no la tocó Chávez, la quiso desviar, fue de Marín, el gol de Boca, gran maniobra de Marín, que llegó al fondo, enganchó para adentro, tiró de zurda. La pelota venía suave, pero a Caranta lo molestó, el cruce lícito de Chávez, que no la tocó. Y Marín, marca el gol de Boca a los 37, Marín pone Boca a uno, central cero. Primero la jugada de Castellani, donde no tuvo certero en el pase final, y después una apertura de Herbes, apareció Marín, enganchó. Gran mérito en la cortina que intentó hacer Chávez, porque Caranta se quedó con que Chávez fue a buscar esa pelota que no llegó a tocar, e ingresó con ese cruce de Marín al segundo palo, mitad centro, mitad tiro al arco. Lo cierto es que el lateral de Boca resolvió bien, Caranta lo confundió Chávez, Boca gana bien en Rosario, había sido más que central. Por así aparece Delgado, va al zurdo, intenta, engancha, lo tocan abajo, Bigliano cobra la falta, y es tiro libre para central. ¡Que venga, que es la última! Ya nos pasamos de la hora, ya hay 20 segundos, por lo tanto es el tiro libre, y se termina el partido, todos que le acomodan. Pero el que le va a pegar es el número 3, Delgado, aquel que le pegó en el travesaño. Está ganando Boca 1 a 0 el partido, uno para pegarle de derecha, otro para pegarle de zurda, es la última y se termina el partido. Viene el tiro libre, abajo, ¡Gol! ¡Gol! De central, en la última del partido, en el tiro libre, allí apareció el hombre, el hombre que había ingresado en el segundo tiempo. Hablamos de Becker, un canto al fútbol, una poesía, para pegarle de derecha, el tiempo de descuento. Empata central, en Arroyito, central y Boca 1 a 1, lo empató Becker. ¡Gol! 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 Yerba, manda, manda, nos presenta un nuevo producto, Yerba, manda, campo, es riquísima, total, la mejor opción en lubricante. Delgado para pegarle de zurda, Becker de derecha, al palo izquierdo de Orión, el arquero que no llega, y empata central que lo buscó durante todo el segundo tiempo, Blota. Flecha Bus, empresa líder de larga distancia, Flecha Bus, unimos destino. Y con este tiro libre, era la última final, aquí en Arroyito, Boca lo ganaba, 1 a 0, cuando hay problemas, cuando hay inconvenientes, cuando hay algún que otro incidente, lo ganaba Boca con el gol de Marín. Lo empató Becker, el del peinado nuevo, raros y peinados nuevos alguna vez, dijo Charlie García. Empataron y le ponemos el punto final aquí en Rosario, central y Boca 1 a 1.